Queremos leerle un breve comunicado, contundente y firme, que tiene título No a la justicia selectiva. Los senadores y diputados nacionales pertenecientes al movimiento Honor Colorado denuncian a la opinión pública, nacional e internacional, los graves hechos de manipulación de la justicia paraguaya y en especial del Ministerio Público en las imputaciones selectivas en contra de las personas cuyas ideas y posiciones no coinciden con el Poder Ejecutivo reinante hoy en nuestro país. Es visible a todas luces la clara e inequívoca supremacía del Presidente de la República en las decisiones sobre las personas a las que deben imputarse e incluso privarse de su libertad con fines y objetivos claros de persecución política. Tal como ya anunciara el Ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Peta, quien dijo textualmente, abro comillas, si el Presidente no da el guiño positivo a la justicia, nadie va preso. A confesión de parte, relevo de pruebas. Esta verdad jamás pensamos, sería cierto nuestro querido Paraguay, pero al ver hoy el ilícito actuar de varios agentes fiscales que fenuflexos y serviles llevan adelante un verdadero quiebre de nuestro sistema democrático y de procesos penales, nos damos cuenta que era absolutamente cierto. No nos oponemos a que se nos investigue, pero queremos reglas claras e iguales para todos. Hoy, parlamentarios van al propio Poder Judicial a apoyar a imputados y denunciados, pero parece que el delito de tráfico e influencia solo se aplica a algunos. Además, vemos en algunos casos la velocidad de la liebre y en otros la lentitud de una tortuga. Nos referimos a los mismos agentes fiscales que en las mismas fechas iniciaron procesos a protegidos del poder político de turno, como por ejemplo podemos citar el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, el de Patricia Zamullo, presidenta de Petropar, el exgobernador de Guaidá, Rodolfo Friedman, el senador Fernando Lugo por usurpación de la función pública y las graves denuncias de los directores generales de Itaipú y Yaciretá. Hacemos también a través de los medios un llamado a los sectores opositores, tradicionalmente mediáticos, de supuestas irregularidades, silencio cómplice y cobarde, sencillamente porque la justicia hoy persigue a sus eventuales adversarios políticos. El día de mañana, cuando se utilice el mismo sistema de usar la justicia para perseguir a disidentes, se encontrarán irremediablemente solos. La ley debe ser igual para todos. No bajaremos la guardia. Estaremos atentos y siguiendo con interés todas las actuaciones, respaldando legal e institucionalmente a aquellos fiscales que tengan el coraje y la dignidad de investigar y si es necesario imputar a los oficialistas de hoy. Porque así como hoy impera este quiebre institucional, vendrán tiempos de una democracia real y los verdugos de la justicia tendrán que rendir cuentas ante una justicia proba y honesta. Viva la República del Paraguay. Aparte de este comunicado de denunciar todos estos hechos, ¿qué acciones políticas se vienen desde Honor Colorado para combatir esto? Bueno, como bancada hemos asumido, con disculpas de los dos líderes que me pidieron que haga de vocero, dos acciones concretas. Uno, tomar todas las denuncias en la bancada, tanto de diputados como de senadores de todos los perseguidos políticos, algunos que han perdido su trabajo, otros que hoy están detenidos, otros que podemos caer presos en cualquier momento y en paralelo darles todo el respaldo legal. Nosotros vamos a denunciar en los recintos parlamentarios todos los días, todas las veces que sean necesarios hasta que la sociedad escuche y en paralelo nos vamos a defender en los tribunales con el derecho y la ley en la mano. ¿Van a acompañar el desacuerdo el senador? Se va a discutir en bancada en su momento en algunos casos algunos colegas que no tienen nada que ocultar decidieron por sí mismos presentarse a la justicia siempre que hubiera las garantías mínimas de imparcialidad y en otros casos se solicita la defensa porque no hay garantías cuando el referente es claro cuando no cobra bien y cuando el partido está torcido de arranque. Nosotros estamos haciendo una denuncia general y estamos citando sencillamente señores miembros de la prensa señores ciudadanos del Paraguay ¿por qué en algunos casos el mismo fiscal en la misma fecha arranca un proceso y produce más de 20 allanamientos simultáneos y en el otro nos suena el teléfono y nos abre una carpeta? Hoy pueden ser los casos mencionados pero mañana puede ser cualquiera de nosotros no perdamos de vista el objetivo de este llamado ¿en el caso de Irún creen que no hay garantías? En el caso de Irún tiene su abogado se está defendiendo y aparentemente por todo lo que nos explicaban esta mañana hay suficientes elementos para ejercer una defensa acorde al derecho pero necesitamos garantías para todos necesitamos que todos los paraguayos como la diosa Astrea tienen una venda no importa si son ricos o pobres colorados o liberales o norcolorados o años de tres una justicia imparcial para todos rechazo del proyecto del ejecutivo también puede nosotros como bancada de incidentes hemos recibido instrucciones claras del líder del movimiento de no poner palos en la rueda para que ellos no sufran lo que nosotros hemos sufrido recordarán que el propio parlamento firmó una carta pidiendo que no se compren los bonos paraguayos cuando necesitamos dinero para la infraestructura y estamos acompañando y de hecho mis colegas me desmentirán hemos aprobado crédito por más de mil millones de dólares en apenas seis meses crédito gestionado en el gobierno anterior para que puedan ejecutarlo no existe intención de obstruir el gobierno este mensaje va dirigido a la justicia y a la fiscalía que actúen con libertad que no se sometan al poder de turno porque nosotros le vamos a respaldar y también naturalmente vamos a controlar gracias 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 gracias